Hola a todos y todas, hoy os traigo el vídeo de películas y series vistas en el mes de diciembre y bueno, vamos con el vídeo Bueno, lo primero de todo, acabé de ver la cuarta temporada de American Horror Story que es Freak Show o la temporada del circo de los engendros para mí ha sido una temporada que me ha encantado nos hemos vuelto a recontar con muchos personajes, bueno, más bien que personajes y actores que estaban en sagas, en temporadas anteriores, perdón es una temporada en la que un circo de engendros llega a una ciudad y empiezan a tener diversos problemas con la gente de la zona también veremos cómo vive una madre y su hijo, que su hijo tiene problemas veremos muchos problemas que se desarrollan entre ellos no quiero contar mucho más porque si no desvelo cosas de la serie en sí es como siempre una temporada independiente de las anteriores, que es lo que me gusta es decir, puedes ver la quinta sin haber visto la tercera, por ejemplo porque son todas de temáticas diferentes a mí está lo que me ha gustado es que es de engendros, por así decir, personas con deformidades ya sea la persona más pequeña del hombre, del mundo, perdón la mujer más fuerte del mundo, el chico langosta por sus manos y la verdad es que me ha encantado y la recomiendo totalmente bueno, la película de Aliados, como acabáis de ver es otra de las películas que he visto en el cine este mes es una película que nos sintúa en la Segunda Guerra Mundial en los años 40 donde un hombre, Brad Pitt, conoce a la que va a ser su futura mujer ambos trabajan en el mismo bando contra los nazis pero al cabo de unos años el hombre descubre que su mujer no es lo que parece ser y empezará una serie de líos es una película que está ambientada muy bien el vestuario está genial adaptado a la época que era también los diálogos en sí están muy adaptados a esa época lo que es la guerra está también muy buen puesta y es una película que recomiendo totalmente aunque al final, desde mi punto de vista, es bastante duro bueno, otra de las películas que vi este mes fue La Llegada, como podréis haber visto es una película de ciencia ficción en la que se cuenta la historia de una chica, una mujer que ha tenido una vida bastante dura por lo que parece, según vamos viendo las imágenes ya que parece que ha perdido a su hija y la contratan desde el gobierno para que se ponga en contacto e intenta descifrar el lenguaje de unos extraterrestres que han aparecido en su caso es en Estados Unidos pero han aparecido en otros 11 puntos del universo y todo el mundo intenta comunicarse con ellos a lo largo de la película iremos viendo retazos de su vida y como ella va lidiando con todo también tendrá un compañero que en vez de ser lingüista como ella es más matemático y entre los dos intentará descifrar el lenguaje de estos extraterrestres a mí es una película que me ha encantado que para nada se me ha hecho larga pese a que dura casi dos horas si no me equivoco y además es totalmente recomendable por todo el simbolismo que tiene y bueno, hasta aquí las películas vistas en este mes de diciembre como siempre espero que os haya gustado que le deis me gusta al vídeo suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí